Venezuela está de fiesta Celebrando los 21 años de Benevisión con la más bella historia de un amor verdadero jamás antes vista en televisión Ligia Elena con Alba Robertsi y Guillermo Dávila mañana a las 7 y 30 después de El Derecho de Nacer Venezuela está de fiesta Con Benevisión Hoy saldrás a conquistar el mundo porque tienes WI, el nuevo rocío corporal de fresca fragancia Hoy el encanto de WI te abrirá todas las puertas Porque en la frescura de WI encontraste seductoras fragancias para todo tu cuerpo Hoy el mundo es tuyo WI te abre todas las puertas Estos serán los fascículos más naturales que usted haya visto El maravilloso mundo de las hierbas En ellos se encontrará hierbas para curar Para cocinar Para crecer Para amar Para embellecer El maravilloso mundo de las hierbas Fascículos 1 y 2 por Bolívares 8 Hierbas para vivir Descúbralas Poderoso Agil Seguro Y lujoso Fiat Brava El momento de la perfección Mi gordo me dio un secreto El secreto del arroz cristal Que con solo 5% de grano partido rinde mucho más que ninguno Y para convencerse haga esta prueba Cocine por un lado una taza de arroz cristal Y por otro una taza igual de un arroz cualquiera Verá que cristal crece y crece y el otro se queda chiquitico Arroz cristal es el mejor y el único con control de calidad Mi gordo tenía razón Si tiene que rascarte la cabeza frecuentemente Usted puede tener caspa sin saberlo Y para combatirla de verdad Use cristal Que por su exclusiva fórmula alemana Combate de verdad hasta la que no se ve Sin dañar su cabello Dejándolo suave y dócil No se lave la caspa Combátala de verdad con cristal Cristal es tu mera Disfrute la alegría de su vida plenamente Para el dolor de cabeza, síntomas de gripe o resfriados Tome aspirina pura Aspirina Bayer Aspirina Bayer elimina esas molestias Es el sano consejo de Aspirina Bayer Y si lo recomienda su médico Mejor En una institución como la que patrocina este programa Se traduce en una pérdida cercana al 8% Lo que les demuestra que invertir en Venezuela Es el mejor negocio BTV Algo más que un banco Presentó Noticiero Económico Su lavadora le quita el trabajo de lavar Su lava platos Los platos usos Pero ¿Quién le quita la grasa? Pues estas manitos A fuerza de frotar y frotar Aquí tiene la solución Quita, él quita grasa Es super Y un millón para el tercero Valor del billete 500 bolívares Y solo 20 la fracción Juega el martes 5 de octubre Aquí está el super El super millonario De su lotería del Táchira La más popular del país Por fin El sonido en tus manos Con alta fidelidad Fascículos semanales Para que descubras la auténtica dimensión del sonido Sus posibilidades Aplicaciones prácticas y técnicas Alta fidelidad Enciclopedia del sonido Una obra de ediciones Nueva Lente Bendición abuelo Dios lo bendiga Volver a lo de antes Al reencuentro del terruño Y los afectos de la niñez Volver a percibir los sabores de la abuela Como el de su mantequilla hecha en casa Porque mantequilla la campiña Tiene ese mismo sabor de antes Que hoy hasta la misma abuela Se reconoce en la campiña Porque está hecha de pura crema de leche Natural Saludable Igual a la de la abuela Mantequilla la campiña Otro sano producto Indulac